qué tal amigos sean bienvenidos otra vez aquí a su canal espero que estén muy bien y seguimos con la siguiente parte del tutorial que es hacer los menús vamos a checar aquí el tutorial en mi página pueden visitar la es esta cesar system.com.mx y se van aquí el mini tutorial programando en gambas 3 esperamos a que abra y nos vamos a la y apoyar al curso número 3 o el capítulo 3 que aquí ya nos dice cómo crear este menú y pues es muy sencillo vamos a abrir yo creo que ni vamos a ocupar leer esto aunque vienen algunas algunos shortcuts por ejemplo con control e lo podemos hacer pero es más fácil si lo vemos en vídeo gambas 3 lo abrimos nos da el consejo de día la instrucción open de gambas no trabaja como la de visual basic esta no retoma el archivo como un entero sino como un como un file lo cerramos abrimos el proyecto generador de catálogo y pues ya sigue hacer el menú para hacer el menú pues con control e estando posicionado en la forma o simplemente igual que en visual basic se van aquí en editor de menú o también aquí está el botón editor de menú y pues que menú vamos a crear vamos a crear le damos aquí insertar y le ponemos archivo y en el captión le ponemos archivo y ok y ahí está vamos me voy a ir yendo de aquí para saber qué menús creamos dentro de archivo vamos a meter configuración entonces nos vamos aquí otra vez a editar menú le damos insertar y aquí con esta herramienta que se llama identación le damos identar uno para adelante para que esté dentro de archivo y a este le vamos a llamar configuración en el caption le vamos a poner configuración con acento en la O y en el picture que es el icono que va a tener por ejemplo si lo dejamos así no va a pasar así, configuración archivo, configuración, si lo corremos va a quedar así, archivo, configuración y ya podemos ejecutar algo aquí podemos, como se dice, correr otra ventana pero ya vamos a ver más adelante pero falta agregarle un icono entonces nos vamos aquí para escoger un icono y aquí en stock pues podemos escoger uno nosotros que hayamos agregado a esta carpeta pero ya gambas cuenta con un stock de imágenes y podemos elegir cualquiera de estas que están aquí por ejemplo si le ponemos este y le damos ok le damos correr y aquí ya va a estar pues con el icono este lo cerramos y bien vamos a ver que otro menú necesitamos lo agregamos en su momento vamos a agregar el de ayuda otro menú que se llame ayuda entonces le damos aquí editor de menú insertar le ponemos con este va acá otro zeta vamos a eliminar este borrar este lo vamos a subir ahí está este es para moverlo y a este le vamos a poner ayuda y ayuda aquí en el caption que es lo que se va a mostrar en ayuda vamos a agregar manual y acerca de entonces le damos otra vez insertar insertar uno o dos más los intentamos para que queden dentro de que sea un submenú que esté dentro del menú de ayuda y entonces aquí le ponemos manual acerca de no manual también pero ponen en mayúscula y vamos a ver que icono le pusimos le pusimos el icono de como un librito manual entonces nos vamos al shortcut lo digo esto también es para poder ejecutar este menú con el teclado para crear un shortcut y este pues para ponerle una imagen así que vamos a buscar el librito a ver si lo tenemos por aquí aunque no lo encuentro vamos a agregar a este de momento y este va a ser acerca de acerca de y en el caption igual acerca de en la pintura pues vamos a escoger el signo de admiración a ver si lo encontramos por aquí vamos a ponerle este o bueno vamos a ver si hay otro podemos poner este de cuestión y ahí está ahora pues ya va ya tiene sus menús lo corremos y aquí ya está pues listo el menú principal con los cuales vamos a ejecutar algunos vamos a lanzar algunas ventanas desde acá vamos a ver si ya no queda nada más en el manual y al parecer no vamos a leerlo a ver si no nos queda algo que se nos haya pasado y al parecer ya está todo bien y bien amigos pues en el próximo ya vamos a crear una ventana creo a ver si ya en el próximo tutorial o si le quieren adelantar a ustedes vamos a agregar más bien controles al formulario los controles que vamos a usar para crear ya las tablas y bien pues nos vemos espero que les sirva ya sé que es muy es muy fácil esto que estamos diciendo pero es bueno tenerlo así detallado puntualmente cosa por cosa porque a lo mejor algunos buscan cómo crear el menú otros cómo lanzarlo cómo agregar los controles y pues vale más ser poquito a poco pero detallado y que quede bien hecho bien pues nos vemos hasta el próximo video y muchas gracias no olviden comentar y suscribirse adiós chau